Prende, dice La calle la llama Decidió irse Ella quiere hacerle un drama Pa' que de ella opine No explique tu va Muchos la mencionan Estamos calientes Pa' llegarle a su zona Prendió la mota pa' relajar Salió pa' la discoteca a perrear No tiene horario pa' irse a costar Y esta noche está dispuesta pa' ligar Prendió la mota pa' relajar Salió pa' la discoteca a perrear No tiene horario pa' irse a costar Y esta noche está dispuesta pa' ligar Si acordó Y la exebo Y que la traicionó Le rompían el corazón, le rompían el corazón Trata de olvidarlo cuando reza Pa' que pierde cuando ella misma apuesta a ella Los pensamientos le da más de la cuenta Estos morros quieren comprarla como a los tiempos Los noventa Los mensajes la tiene maquinando Parece una misión que está patrullando Dior guiándose la tiene brillando Dior guiándose la tiene brillando Está muy caliente Pa' llegarle a su zona No me pique tu bar Muchos la mencionan Está muy caliente Pa' llegarle a su zona Prendió la mota pa' relajar Salió pa' la discoteca a perrear No tiene horario pa' irse a costar Y esta noche está dispuesta pa' ligar Prendió la mota pa' relajar Salió pa' la discoteca a perrear No tiene horario pa' irse a costar Y esta noche está dispuesta pa' ligar Shackle, del exebo Y que la traicionó Le rompían el corazón Le rompían el corazón Shackle, del exebo Y que la traicionó Le rompían el corazón Le rompían el corazón Tu papacito lady Our romance, our romance Our romance, our romance Hey yo, hey yo Background music Dímelo, carne Kenny on the beat Kenny on the beat Shanta Marta King Records El creador Our music, our music Hey yo Hey yo